¡Ah! ¿Qué pedo, raza? ¿Cómo andan? ¿Qué pedo? ¿Cómo andas, Javi? ¿Qué pedo, Emiliano? ¿No más bien? ¿Y qué pedo, racita? ¿Cómo andan el día de hoy? Dicen que andan chingón. A huevo. A huevo. ¿Qué pedo? Bienvenidos a nuestro podcast, a su podcast, a... Pues sí, nuestro podcast. Sí, es verdad. Abarcamos todo, güey, a la verga. Comunismo. Su podcast, mi podcast, tu podcast, nuestro podcast. Abajo de burguesía. El podcast de todos. Abajo de burguesía. Bueno, el pedo de hoy, pues, nada, está chido el día. Yo pienso que entre más pacientes de COVID haya allá afuera, además, les vale verga a los tlaxcaltecas. Pues ya hay un chingo de gente aquí, güey, o sea, ya hay un chingo de raza trasladándose en Tlaxcala. O sea, no ves como que haya, pues, un tráfico de personas bajo, ¿no? Porque realmente hay un verga de personas todo allá afuera. O sea, sí veo que es menos. O sea, sí noto que es menos raza, pero pues aún así. Pero pues sí, o sea, siguen saliendo, güey, ¿sabes? Siguen saliendo. No es como que en las primeras semanas, güey, que decían, ahora le va, me quedo en mi casita. No, ahorita ya les vale verga y todos salen a todo lo que quieren hacer, o sea. Sí salen menos, pero siguen saliendo a fin de cuentas, ¿no? Sí, o sea, el pedo no, o sea, también el pedo es mantener las medidas, ¿sabes? Si tienes que salir a huevo, pues cubrebocas, mantente a distancia de la raza, no te beses con cualquiera y no hagas los títulos. Ese es el problema. Usa gel en cada local que entres, cuando des y cuando recibas cambio, güey. ¿Estas son las cositas que te regalé? Sí, de notar el pie. Huevo. Pero... Bueno, pero sí, yo creo que entre más pasa, más les vale verga. Eso sí. Sí, o sea, yo creo que ya acertaron de la cuarentena y pues dicen, va, a la verga, me vale verga, voy a salir. Si me muero, me muero. Entonces ya, a la chingada. Por ejemplo, yo sí he tomado las medidas de mantenerme en distancia, ponerme cubrebocas y dáblarme las manos. Porque pues tengo que salir a comprar de tragar, ¿no? O sea, es el pedo. Y o sea, mi jefa no sale mucho o nada, entonces pues yo salgo. Pues yo tengo que salir por trabajo, güey. Incluso antes de entrar a donde ahorita estoy, pues trabajaba de pollero. ¡Tas, tas, tas! ¡Tas, tas, tas! Ya, los que daban siete tijerazos, tijeretazos al aire. Ya sé por qué es eso, güey. ¡Tas, tas, tas, tas! ¿Por qué, güey? Para que se afilen las tijeras, güey. O sea, para que no pierdan filo. ¡Chinga tu madre! ¿No es cierto, güey? Claro que sí, güey. Es para que no pierdan filo porque, o sea, además, tan solo. Si cortas una mamada y dejas la tijera así, incluso tu pinche mano como que pierde fuerza al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, para que no pierdas fuerza a la hora de cortar y tampoco la tijera vaya perdiendo filo. Porque a la hora de que nada más cortas así, pues pinche pollo, güey, ahí a la verga, ¿no? Ya lo cortaste. Pero si haces... ¡Tas, tas, 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 tas! A la verga, a la pinche aire, güey. Sí mantienes el filo de las tijeras. Un pinche escaro. Pero sí, güey. O sea, y pues ahí sí comidas con un chingo de personas. No sé, eran de andar de aquí para allá, güey. Se acumulaba un chingo de raza ahí, güey. Ni cómo decir quítate la verga, ¿verdad? Entonces, pues yo era por trabajo, güey. Pero, pues sí, notaba que ya había un chingo de raza afuera, güey. Pues digo, igual menos porque las veces eran tranquilas. Pero pues incluso antes de estar donde ahorita estoy en el trabajo, pues... Tenías que salir, güey. Bueno, yo tenía que salir. Ya dilo, trabajas en Amatec. Yo trabajaba en Harmon Hall. No. Yo trabajaba en Harmon Hall. Y antes de ser desempleado. Hay un podcast en el que grito que soy desempleado. Entonces, yo estaba trabajando en Harmon Hall. Di clases de inglés. Sé inglés. Porque si no, no hubiera dado clases. Entonces. Pero pues ya, a la verga. Entonces, estamos hablando hoy... Pues es obvio de lo que vamos a hablar, ¿no? Nuestros hackers favoritos ya regresaron. O eso queremos pensar. Para darnos un destello de esperanza a la humanidad, güey. Quienes no saben quiénes son. O de quiénes hablamos. Que pues creo que ya todos lo topan. Aunque mucha raza Millennial. Y... No, no Millennial, güey. Zeta, güey. Mucho Gen Zeta, güey. O mucho pendejo. Porque o sea, hasta yo que soy Gen Zeta topo quienes anónimos. Pues entonces... Más bien, güeyes que les valía pito, ¿no? Que les valía pito en el ámbito de internet, ¿no? O sea... Güeyes mecos piensan que son sacados de la Casa de Papel. Y pues no, güey. O sea, eso fue antes, ¿no? No, sí. Pues por ejemplo, o sea, la máscara que ellos usan es de otro güey. De Salvador Dalí, ¿no? No. Esos son los de la Casa de Papel. Por eso yo estoy hablando de esos son los que usan los de la Casa de Papel. Ah, no. Los que usan los de Anonymous son... De la película de Bidi Vendetta. Bueno, más o menos. Es otro pedo más largo. Pero sí, en resumen, ellos usan la máscara de Bidi Vendetta porque es la máscara más fácil de conseguir, ¿no? Bueno, ahorita es la de Dalí. Pero pues antes era... Pero pues por moda, ¿no? Ahorita es por moda, ¿no? Antes era porque era una máscara fácil, güey. Acaba de salir la película. Estaba en todas partes y el mensaje que daba pues era ese pedo, ¿no? Y pues... Rebelión y Anarquía con tos. Y pues sacaron este pedo de que en Hollywood cogen niños, ¿no? Y güey, ¿qué pedo? O sea, sí. Pero ya hay más información respecto a eso, güey. O sea... Sí, creo que ya lo habíamos dicho en un podcast. O sea... O sea... O sea, por la canción de Yomi. Pero... Pero, güey. Ya ahorita están sacando redes de pedofilia que... Pues... Entra ahí incluso el gobierno de ciertos países, ¿no? O sea, Estados Unidos y... Reino Unido. Reino Unido. Y pues... Hollywood. Pues tienen este desmadre, ¿no? De la pedofilia, güey. Y ya están sacando a desdumbre sus trapitos. Y puta madre, amigos, ¿qué creen? Michael Jackson no era el malo. Michael Jackson resulta ser... El héroe de la historia, güey. Es algo en lo que sí quiero creer. Sí quiero creer que ese güey está haciendo algo más. Algo billón. Tiene una canción muy cabrona, güey. Que se llama Leave Me Alone. Que es del disco Dangerous. Y... Habla de Leave Me Alone. Ya estoy... O sea, habla de que ya está hasta la madre. De que estén hablando y hablando y hablando y hablando de él. Porque, o sea... Creo que ustedes no entienden. Pero Michael Jackson fue el... Es... Y seguirá siendo... La estrella más grande jamás existiría. Y ese es el pedo. Que en sus tiempos, cuando estaba vivo y acababa de sacar un nuevo disco. Ese güey no podía descansar. Por ejemplo, ahorita Drake tampoco. O sea, ahorita puede sacar una canción y va a haber 900 cabrones hablando de él, güey. O preguntándole cosas a él. ¿Y qué pedo? Bueno, dejando de lado un ratito el Pizzagate. Bueno, la red de pedofilia de Hollywood. ¿Qué pedo que Drake mató al XXX Tentación? Supuestamente. Drake estaba muy enojado. Hasta donde recuerdo. Drake estaba muy enojado con Tentación. Porque iban... Había un pedo. Pero también... Drake se chingó uno de los beats. Bueno, un ritmo. Y los hizo un poco lento de Tentación. Y es algo que pues le estuvieron chingando y chingando y chingando. Y también hay un pedo con Trippie Red. Que no entendí muy bien. También hay un pedo con The Weeknd. Que supuestamente él sabía que desmadre. Con que Drake mató al Tentación. Y no sé. Y hay canciones. Sí, o sea, hay canciones que incluso ellos mismos sacaron, güey. O sea, de Tentación. De si algo me pasa, culpo a Drake. De Drake de a ver puto, hazme algo. Ya estás muerto. Del Tentación, digo, del fin de semana. Diciendo como de qué pedo. Yo sabía y no sé. O sea, güey. Yo sabía y no le dije a nadie. Porque Drake me quería matar, güey. O sea, sí, güey. Es mucho pedo, ¿sabes? Es mucha polémica, güey. Drake creció a lo cabrón desgraciado. Hay un videíto que te muestra como los artistas más grossing en todos los tiempos, güey. Obviamente Michael Jackson está en él. Pero Drake ahorita es el artista single. O sea, el artista que solo es uno. O sea, no es una banda y así. Que genera más dinero en todo el puto planeta, güey. ¿No era Justin Bieber? No, ese es el más escuchado de Spotify, güey. Drake tiene de su marca de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Decían burla con The Weeknd que se cogían. Y pues... O sea, es... Bueno, ese es el pedo, ¿no? Que también trataron de matar a The Weeknd. De The Weeknd, ajá. Ah, exentación. Y pues... No sé. Yo lo leí muy viable. O sea, no creo que haya sido real. Yo creo que sí fue algo más Beyond. Tal vez no fue por culpa de Drake. O si fue por culpa de Drake, ya es algo de terceros. Ajá, o sea, yo digo que obviamente no fue como tal Drake de... Oye, puto, ta, 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 ta. Y se fue. O sea, no. Eso no se sucieran las manos, güey. ¿Sabes? Yo siento más bien que hubo... Como que alguien de por medio que... Pues lo mató en nombre de Drake, ¿no? Pero, pues, o sea, güey. Finalmente... Sí, o sea, hay como que relación, güey. ¿Sabes? Porque las rolas que sacaron antes, las rolas que sacaron durante y las rolas que sacaron después de tal mamada, güey. Y tú ves relación en ese pedo, ¿no? O sea... No quiero creer que fue así, pero, güey. ¿Quién sabe? Sí, o sea, es que... Pues, o sea, también... No sé si haya sido solo Drake, ¿sabes? Es que Drake tiene un chingo de influencia en un chingo de gente. ¿Qué tal si... No fue exactamente... Exactamente, o sea, con el varo de Drake. Pero alguien súper fanático de Drake mató a Tupac. Ajá, o sea... Relacionado a Drake, güey, ¿sabes? Ajá. O sea, es como lo que pasó con Tupac y con Biggie. Que dicen que Biggie... Que Biggie mató a Tupac. Yo también tengo las casillitas de Tupac. I like when you call me big papa. El pedo es que... Dicen que... O sea, que fue un pedo bastante similar. Porque era lo mismo. O sea, Dexex's Tentación llegaba a ser la mamada más grande que iba a pasar en mucho tiempo. Y, o sea, sacó un perro discazo, güey. El perro discazo póstumo de Tentación, que es Skins, es una pinche... Está muy cabrón, güey. Demasiado. O sea, no mames, ya es metal. O sea, viene con lo mismo que escuchamos músicas en género. O sea, hay un chingo de canciones con Travis Barker y así canciones de él solito que suenan a metal. Que es él cantando así... Y es... O sea, no mames. Qué pedo. Habitando como desgraciado, ¿no? Pero... Pornogor. Pero volviendo al tema, Michael Jackson era el héroe, güey. O sea... Michael Jackson es mi ídolo de mi vida. O sea, y es que sí, güey. O sea, te das cuenta realmente que sí hay mucha controversia en este desmadre. O sea, la raza que ha hablado, güey, sobre la red de pedofilia, güey, y en el gobierno y en los medios, güey. Se terminan muriendo, güey. O sea, tarde o temprano mueren, güey. Sí, no mames. O sea, a Bishi, güey, sacó una rola, güey. Y el video... Y el video está muy pasado de verga, güey. El video sí me sacó de pedo. O sea, él no sabía... O sea, porque representan a gente con dinero, güey, que compra niños. Y hasta el final, incluso en la persona a la que matan o a la que... Pues exhiben, güey, por decirlo. Tiene pedofilia, güey, en la puta espalda quemado ahí, güey. Ajá. O sea, y representa al estatus de un gobierno, güey, ¿sabes? O... No solo gobierno, güey. O de gente con poder, güey. Ajá. O sea, de gente con poder. ¿Qué pedo con la gente con poder? A ver, que alguien me explique, ¿no? O sea, alguien tiene poder y es pedófilo. Explícame por qué, güey. ¿Sabes qué? Está muy cabrón. Hay un... Sí, tú pasas a Sasha Baron Cohen, güey. Sí. El güey que hace del pinche dictador. Ajá. Ese güey tiene un... Tiene un... Tiene un... Como... Talk show. En Gringolandia. No me acuerdo cómo se llama. Creo que es de True America o algo así. Y tiene un video con un cabrón. Con un... O sea, no dicen cuál es su nombre. De hecho, ahí Dross subió un video. Y no solo Dross. También hay videos de esa madre. Que ese güey... En un personaje de un güey súper rico que quería coger niños. O sea, el güey con el que estaba entrevistando. Porque entrevista gente muy cabrona. O sea, su show de True America o no sé cómo es chingados. Lo voy a poner en la descripción. O sea, está cabrón. O sea, de verdad. Está muy cabrón. Hablando con este güey. Y dice que le di... Dice... Sacha Baron Cohen que le dijo... Y si quiero un niño y quiero desaparecer después a cualquier persona. A sus papás y así. O al niño. O en este caso a la... Le decía... Creo que le decía de Charm. Una mamada así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no te preocupes. Todo va cubierto. O sea, güey. ¿Qué pedo? O sea, todo va cubierto. O sea, de que no vas a... No va a dejar huella. No va a dejar huella. Y es quitarle... Es quitarle el derecho de vivir a otras... Otras seis personas, güey. Sí, güey. O sea, porque... Desaparecen no solamente al morro, güey. O sea... Toda su familia. Desaparecen a toda su familia. Todos los involucrados. Todo lo que tenga relación con el morro, güey. Lo desaparecen, güey. Y neta es un pedo muy cabrón, güey. Porque dices... Güey. ¿Qué pedo? Sí, no. O sea, sí está muy cerdo. Por ejemplo, también pues el video que subió Kevin Spacey. ¿Ves que Kevin Spacey lo sacaron? El de House of Cards. Ajá. Y el video que hizo Let Me Be Frank. Porque pues Frank se llama su... O sea, esa madre. También Frank de Franco en inglés. O sea, déjame ser Franco. O déjame ser Frank en este caso. Habla de eso. Todos saben lo que yo hice. Todos. Sin excepción. Algo que yo sé que tú sabes que sé. Pero que los demás no quieren que sepas. Más bien. Yo no puedo decir todo. Yo puedo existir. O sea, que él va a decir todo. No, no. Él puede hablar, ¿no? Puedo hablar. ¿Me dejarías hablar? Déjame hablar. Déjame ser Franco contigo. Let me be Frank with you. Y pues... Lo que... Bueno, resumirás cuenta de lo que dice Kevin Spacey. También hay un video de drones de esto. Y también el video de Kevin Spacey está en pinches YouTube. Es uno de los videos más vistos, por cierto. O sea, estuvo en trending durante creo que tres meses, güey. Cinco meses. Es una puta locura. Y lo que pasa es que pues a él lo culparon por pedofilia, güey. Algo que están culpando un chingo de gente ahorita. Porque pues algo pasado. O sea, hasta dicen que Forrest Gump, güey. Tom Hanks. Tom Hanks también. Estuvo implicado en este desmadre. Sí, porque supuestamente hay mails filtrados, güey. Incluso con la pinche Hillary Clinton, ¿no? Ajá. Donde, o sea, hacen referencias, güey, de... Cheese pizza, güey, o sea... O sea, cheese pizza que es, pues, es porno, ¿no? Cheese porn, ¿no? O sea, si no entiendes, porno infantil, güey. Pues digo, cheese pizza. Googlealo. Cheese pizza empieza con C y cheese. Y con P, güey. O sea, child porn, C, P, güey. O sea, eso es fácil, ¿no? Sí, güey. Pero, o sea, lo que estamos diciendo es de la gente que están culpando. O sea, no van con un pendejito, ¿sabes? No van con el secretario... De secretario de algo de... De un órgano del gobierno. Estás yendo directamente con una pendeja que iba a ser la presidenta de Estados Unidos de América, güey. Sí, güey. Que se estaba postulando contra Trump, güey. O sea, ¿y sabes qué? O sea, realmente Trump también está implicado en este desmadre, güey. Ah, sí, Trump tiene cara de pinche malito, güey. Sí, o sea, ese güey lo ves. O sea, pero realmente dices, güey, ¿qué pedo? Hay chats con Obama, güey. Obama que es considerado el mejor puto presidente en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, que hasta yo neta consideré un presidente, pues, chingón, o sea, ejemplar. Yo digo que ese fue, güey, güey, no Abraham Lincoln, el otro güey, porque sí. O sea, fue un güey presidente de esta generación, güey. O sea, en esta generación, recientes, vaya. O sea, no mames, güey. Y también hay, pues, chats, güey, donde filtran conversaciones donde Obama, güey, pues, pide... O sea, en donde está Pizzagate, güey, pide una orden de un chingo de pizzas, güey, para una fiesta que van a tener privada, güey. Y obviamente no van a tragar pizzas. Ajá, o sea, llevadas desde no sé dónde verga hasta la Casa Blanca, güey. O sea, ¿por qué, putas madres, güey, no vas y dices, ah, pues voy a pedir un pizza hot, güey, o un Domino, no? Ajá, ni siquiera tienes que hablar con raza, o sea, nada más mandas mensajes, güey. Ajá, o sea, ¿por qué a huevo tendría que ser con el... Ping pong pizza, una madre, ajá. Ajá, güey. ¿Por qué precisamente con ese cabrón que está hasta no sé dónde chingados y tienes que pedir no sé cuántos, güey? Y, güey, o sea, no mames. Haces referencia a, bueno, lo relacionas a, pues, todo ese desmadre, ¿no? De la pedofilia, güey, de que... ¿Y sabes lo cagado? Llego a niños, güey, o sea, no mames. ¿Sabes lo cagado? ¿Qué? Que en el video de Yomi están en la Casa Blanca, güey. Sí, güey, o sea, en el video de Yomi están en la Casa Blanca, güey. Y, además, ahí, este, pues, tiene a personas, bueno, actores, obviamente, que hacen referencia, güey, a las personas que están en, pues, en ese desmadre, ¿no? O sea, involucrados al... al Pizzagate y todo ese desmadre, güey, o sea, tienen al fundador de la pizzería, güey, y, o sea... O sea, es un desmadre, o sea, es que lo que está pasando, o sea, está el güey de Virgin. Virgin Mobile es como la... una de las empresas más grandes de telefonía en todo el mundo. O sea, no solo telefonía también, pues, Virgin Records. O sea, Virgin es enorme. Y, pues, el güey de Virgin está ahí, güey. Está ahí, güey, o sea, está involucrado. O sea, está... o sea, imagínate esto, güey. ¿Y sabes cuál es el pedo, güey? ¿Qué? Que Justin Bieber va a cumplir 27 el próximo año, güey. Si se me muere, ya saben qué pasó. Si se me muere Justin Bieber... Me ha hijado el Bieber. Me ha hijado, güey. Pero sí, güey. Si se me muere Bieber, ya, vale. Ya, esto es real, güey. O sea, es que te das cuenta, güey, gente que muere, o que dicen que fue por sobredosis, o que se suicidó, o cosas así, fue gente que anteriormente, güey, sacó algún pedo relacionado con este desmadre de lo que pasa en Hollywood. No tanto. O sea, no, sí, digo, también hay relación, güey, de que otros dicen, pues, me quiero morir y se suicida, ¿no? O Kurt Cobain, por ejemplo. Ajá, o sea... Kurt Cobain sí se mató. Eso sí lo sé, porque, pues, desde antes, o sea, desde las entrevistas que tenía... Ajá, o sea... Desde lo que hablaba con, pues, los demás de... Bueno, ahorita, un güey está en Foo Fighters, que es, pues, obviamente, el cantante, main composer de Foo Fighters. Pero, o sea, con el güey, con todos los otros güeyes de Nirvana, pues, ese güey sí siempre hablaba de matarse a la chingada. Ajá, o sea, ese güey sí se quería morir, ¿no? O sea, ese güey de frente dijo, yo me voy a morir a los 27, y a la verga se mató a los 27. Pero, pues, o sea, raza, güey, que fue desapareciendo, güey, o que se murió justo después de sacar algún pedo relacionado, güey. A Vichy, güey. A Vichy, por ejemplo. A Michael. También dicen que Chester Bennington, porque, pues, se llevaba muy bien con el cantante este de Audioslave, que ya se me dio cómo se llama. No me acuerdo. Que canta así bien profundo y bien cabrón. También dicen que... Bueno, también, o sea, dicen que eso pasó, o sea, que este, cosa que pasó, ¿no? O sea, que esos güeyes estaban tratando de hacer cosas con eso. Yo lo había leído antes de que Anonymous empezara a hacer, como, a publicarlo. Ya había leído un poco de que, de esos dos güeyes, que, bueno, tres. A Vichy, a Chester Bennington, y el otro güey que se me olvidó su nombre, pero que está cabrón. O sea, los tres estaban como viendo ese pedo, güey. Porque Chester, hasta donde recuerdo, empezó bastante chico, güey. O sea, hasta donde recuerdo, estos güeyes de pinches Linkin Park, empezaron bien morros todos, güey. Sí, güey. O sea, muy morros. A Vichy también entró con... Creo que de 17 ya era famoso allá en Estados Unidos, güey. O sea, empezaron muy morros. Y esa es la edad, más o menos... En la que empiezan. En la que empiezan muchos. Por ejemplo, Justin Bieber, obviamente, güey. No, o sea, ese güey empezó desde muchísimo más morro, güey. Por eso supuestamente dicen, güey, que él fue parte de esa red de pedofilia, güey. Pero no siendo el que atacó, sino el que atacaron. Ajá, o sea, el que atacaron, güey. Porque ese güey empezó desde morro. O sea, literalmente desde morro. Tenía creo que 15, ¿no? No, güey, más morro. Estaba chiquito, güey. Lo descubrieron en las calles ahí tocando, güey. Sí, pero pues ya, o sea... Estaba morro. Pero digo, de que se lo llevaron a Hollywood, estaba morro. Que empezó, o que... Su carrera se lanzó chido para arriba, güey. Fue a los 15, güey. Cuando sacó Baby, güey. Ajá, cuando sacó My Worlds. Cuando sacó My Worlds 1. Ahí fue. O sea, también, y lo descubrió Drake. También a The Weeknd lo descubrió Drake. Frank Ocean... No, Frank Ocean se descubrió solito, güey. Pero Frank Ocean ha escrito para Drake. Y Frank Ocean también tiene una canción sobre eso. No me acuerdo cuál era. Ah, pues la de... Ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Smoking stone in glass homes. Smoking stone in abandoned homes. Crack Rock. Ah, en la canción Crack Rock habla mucho de eso. O... Pues también, o sea, es un desmadre que está enorme. Está beyond nosotros, ¿sabes? Hay un documental que es de Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Y es como todos le rendían culto a Jeffrey. Jeffrey Epstein era como el güey que manejaba todo el desmadre por debajo. O sea, hacerlo que llegase a todos, güey. O sea, que llegase... Por debajo de la mesa. Ajá, que el cheese pizza llegase a todos lados, güey. Era el pinche dominos de su desmadre, güey. Y el pedo... Pues es que el documental sí habla, güey. O sea, literal, dicen nombres. O sea, no dicen exactamente qué estaba pasando. Todos sabemos qué hizo Jeffrey Epstein. Por qué lo encarcelaron. Y también que se murió en la corte antes de declarar. Sí. O salvedó. Bueno, en la corte, pendejo. Está en su celda. Lo encontraron suicidado. Que se me hace una mamada que te fuerces a suicidar antes de confesarte. Sí, o sea, ya ibas a decir, güey, que te ibas a confesar. O sea, ya habías dicho, güey, que ibas a confesar. Ya estaba planeado todo el desmadre, güey. Y de un momento a otro, güey, dice. ¿Sabes qué, güey, Nel? Me voy a suicidar. ¿Para qué, güey? O sea, digo, cualquier pedo, güey. ¿Sabes qué? Declaro que todos se vayan a la mierda conmigo. Y luego me mató. Y luego me mató. Finalmente, pues, me va a cargar a la verga. Pues, que le carga a todos, ¿no? Sí, ya, ¿no? O sea, si me carga a mí, nos carga a todos. Exactamente, güey. O sea, digo, también entra mucho el pedo de la lealtad, güey. De que, no, pues, ¿sabes qué? No te voy a delatar. Prefiero matarme, güey. Ajá, pero, pues, güey. No, güey. O sea, yo digo que algún pedo tuvo que haber ahí, güey. O sea, alguien por dentro, güey, tuvo que haberlo, pues, hecho parecer un suicidio, güey, ¿sabes? Porque si dices, voy a declarar, güey, y ya estás decidido a que lo vas a hacer, güey. Y te matas. Y te matas, dices, ¿qué pedo? Porque alguien que ya iba a declarar, que hasta probablemente iba a disminuir sus sentencias y declaraba, se mata, ¿no? O sea, dices, güey, ¿qué pedo? O sea, si te van a matar en la cárcel, o sea, ya es... Exactamente, o sea... No es como que opcional, güey. O sea, declaras, te matan... Y ya. Y ya, güey, o sea... Pero declaraste. Pero declaraste, güey. Pero morirte antes de declarar, justo cuando dijiste que te ibas a declarar, pues, no mames, ¿no? Hasta se ve más culero. Ajá, como que hasta dices, güey, no mames, ¿qué pedo? Algo tuvo que haber pasado aquí. Porque, pues, obviamente, no mames, güey. Nadie hace eso, güey, o sea... ¿Tú crees que nuestro señor Tekashi69 haya hablado? Y por eso lo sacaron. Porque estamos seguros que, pues, habló de lo que, pues, de su pedo, ¿no? Pero, ¿tú crees que él haya hablado a un billón, Dad? O sea, ese güey ya dice que me vale madre. Soy una rata. O sea, ya hasta publicó una foto de una ratita, güey. Pues, ¿quién sabe, güey? O sea, si ya traicionó a sus amigos del HUD, que venden drogas, pero, pues, fuera de eso, pues, no hay como que mucho... O sea, también matan, ¿no? Pero lo más grande es drogas y armas. ¿Tú crees que si llegas y ves a un pinche anciano haciendo cosas que no debería con un infante, güey? ¿No te sacaría de pedo y dirías, va, voy a hablar? Porque esto está mal, güey. Porque, pues, dicen que sería una morra de 13, ¿no? O, pero, pues, salió. O sea, se supone que participó y le dio una nalgada y, pues, ahí no pasó. Y que lo demás fue de otros. O sea, supuestamente fue consensuado, ¿no? Ajá, pero, pues, también no pasa de ser que, pues, sigue siendo menor. Pero, o sea, el pedo, ¿tú crees que Tekashi69 vaya a hablar más? O de lo que dijo habló más de... No solo del pedo de que él está hablando de los Reds. ¿De los de Pizza Game? Ajá, sino que también de todo. O sea, no solo de los Reds, que son como una banda de delincuencia, ¿no? De donde, pues, venían los Reds Crips. Pues son Tupac Shakur y así. Y los Blue... No, ya me cagué. Los Red Bloods y los Blue Crips. Hay un pedo de, pues, de costas. Pero el pedo de aquí es que, pues, ¿tú crees que Tekashi haya hablado más? Pues, ¿de qué es el pedo, güey? ¿Y quién sabe? Porque, pues, no mames. O sea, yo digo... Por lo que lo culparon, está cerdo. O sea, no hubiera salido en un año, güey. Dio un verbo de información, güey. Para que lo hayan podido sacar así, güey. Pero, ¿sabes qué, güey? O sea, yo siento que ahorita, a pesar de que ya lo soltaron, güey, y todo ese desmadre... Digo, a lo mejor se aclaró el pedo de que él no tuvo nada que ver. Ok, va. Pero aún así, güey... Si habló, güey, y se enteran... Que, obviamente, se van a enterar los que tienen el poder, güey. O los que están más arriba, güey. Pues, el pedo de aquí es que me lo van a matar, güey. No creas que van a dejar, güey, que dicen... Ah, pues, ya salió a la verga, güey. Chido, que siga aquí. No, güey. O sea, yo digo que si declaró realmente ese pedo, güey... Me lo van a matar, güey. Si no hoy, en un año o dos, tal vez. Pero de que me lo matan, güey, me lo matan. Sí, güey. Y sacó una canción que está cerda. El pedo, que no sé... Hay una canción de Joyce World. Que, de hecho, dice... What's the 27 Club? We don't age past 21. O sea... ¿Qué es el pinche club de los 27? Todos morimos antes de los 20. No pasamos de los 21. O sea, hablando de los raperos en este entonces. Que todos se mueren bien jóvenes. Por ejemplo, pues, está este pendejo que lo mataron. No son los raperos, güey. Hay un chingo de artistas nuevos que están muriendo muy jóvenes. Antes de los 27. O sea, y está muy cabrón. Y pues también Joyce World se murió muy joven, güey. Se murió de 21 años en un ataque al corazón bajando en un avión. Y dicen que fueron drogas. Y sí, yo entiendo, pues, Joyce World siempre estaba hasta el pito. Sí, o sea, ese güey sí. Tal vez ese güey sí se pasó. O sea, también este güey, ¿cómo se llama? Que también se murió antes de Tentación. Que es Blanco. Es un güey... Ah, no, ya se murió. No me acuerdo, güey. O sea, su música está muy chingona, de hecho. O sea, me gusta mucho porque es como grunchy con trap. Pero... No sé de quién hablas, pero no me acuerdo, güey. Sí. Estaba tratando de pensar, güey. A mí se murió, fue el pedo. También, o sea, no mames. Uso de eso, o sea, el disco de Post Malone. Hollywood is bleeding. O sea, está literal diciendo, Hollywood está sangrando. Y es que sí, güey. O sea, es que es un pedo muy cabrón. Y de hecho, ese güey, hace ya un tiempo, había dicho... Estuve batallando mucho tiempo para poder salir de Hollywood y regresar a Texas. O sea, ¿qué te dice eso, güey? O sea, el... Que hay un pedo más grande que tú ahí, güey. O sea, que hay un pedo que dice... Tú no puedes detener, güey. Está muy cerdo, güey. Y si te quedas ahí más tiempo, vas a terminar hundiéndote en el batido de mierda con la cerecita. Vas a ser la puta cerecita de batido de mierda. Que es exactamente todo ese pedo, ¿no? O sea, pon tú, güey. No haces nada, güey. No haces lo que hace la gente de allá, güey. Pero no pegas. Pero... Deja tú eso, güey. Deja tú que no pegue. O sea, simplemente no haces ese desmadre, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Si no lo haces, no hablas, güey. Si hablas, te matamos. Exacto. Así de fácil, güey. O sea, no lo haces. Tu pedo va chido, güey. No te vamos a obligar a nada. Porque, o sea, también no creo que toda la puta raza que está en Hollywood viole, güey. O sea, ¿quién sabe, güey? No sabemos. Es que ese es el pedo. Que ya es un pedo enorme, pero no sabemos nada. Es que no mames. Hay personas que tú dices, no creo, güey. O sea, no mames. Tom Hanks. Tom Hanks. O sea, no mames. Pinche inválido, güey, en Forrest Gump, a la verga. O sea, ese güey no pensaba chido en Forrest Gump. Sí, güey. Y actúa desde hace un chingo de tiempo. También desde el morro creo que empezó a los 17 en actuar. Sí, güey. O sea, también tus Avengers, güey. ¿Qué pedo? ¿Tus Avengers violarán, güey? Robert Downey Jr. lleva mucho tiempo en la farándula, güey. Y es conocido por excesos, güey. ¿Tú crees que los excesos en esas personas sean por ese pedo? Yo digo que pueda ser, güey. O sea, es como el pedo que supuestamente dicen de Lindsay Lohan, güey. Que tuvo real... Bueno, o sea, sí, tuvo, güey. Tuvo realmente una gemela, güey. Que es con la que salió el juego de gemelas. Porque sí, güey. O sea, siendo claros. O sea, viéndolo de este punto, güey. Realmente, güey. Para haber hecho una animación en ese tiempo, güey. En el que Lindsay Lohan fuera de los dos papeles, güey. No estaba tan desarrollado, güey. Ah, creo que sí. No, güey. O sea, hay películas actuales donde dices. Mamá, me se ve bien culero este pedo, ¿no? Ah, es otro pedo. O sea, el pedo es que sí, no sé qué pedo. Ajá, o sea, supuestamente tenía una hermana. Que pues fue la que salió con ella, güey. En Juego de Gemelas. Pero pues Lindsay Lohan, dicen, actuaba mejor, ¿no? O sea, era la mejor. Y pues para que no hubiera pedo, güey. Mataron a su carnala. Desde ahí... Este... Lindsay Lohan empezó a entrar en el pedo de la depresión. Drogas, alcohol y un chingo de mamadas en el cual habló, güey. Incluso subió una foto, güey. En donde... De... Bueno, a su Instagram, güey. De la película de Juego de Gemelas, güey. Donde aparecen las... Pues obviamente... O sea, Annie Halley, güey. Las dos morritas. Y dice, te extraño, güey. Verga. O sea, te extraño. ¿Qué extrañas, güey? Tu puto papel. No creo que extrañes un puto papel. Yo creo que realmente extraña a una persona, güey. A su hermana. Huevos. Eso estaría cerdo. No sé si creerlo. Pero pues suena chido. Pero ¿sabes cuál también? Suena chido. Depende. Jamie Lynn Spears. Ves que Britney, pues... Es Britney, ¿no? Y ves que su hermana pues era soy 101. Ajá, su hermanita era soy 101. ¿Tú crees que la hija que tiene... Que pues se embarazó y por eso canceló a un soy 101? ¿Tú crees que su hijita haya sido a raíz de una violación? Es que ese también es un pedo, ¿sabes? Porque... Güey. Se salió, pero se salió de todos los medios, güey. De todos desapareció, güey. No ha regresado, güey. No ha regresado. O sea... Tiene el Instagram. Ajá. Pero no sube mucho. A pesar de que hay como que señales de vida, güey. O de que está viva. O sea, es un desmadre porque se salió de todo. Digo, si en Hollywood te pagan bien, güey. Y tienes un morrito, dices... Pues va, güey. Pasa mi embarazo, regreso, güey. Y chingón. Pero ella no quería regresar. Pero ella no quiso regresar, güey. Ella no quería regresar. ¿Por qué, vergas, no querías regresar, güey? De un trabajo donde te pagan chido, güey. Ajá. O sea, no mames. Y aparte eres un Spears. Ajá, güey. Tu apellido ya pesa. O sea, tu apellido de que llegas a un lugar, te lo van a dar. Te lo van a dar, güey. Porque vendes. Sí, güey. O sea, tan solo con decir... Soy un Spears, güey. No mames. O sea, que tu apellido sea Spears, ya te da un pedo, ¿no? Y o sea, ella se llama Jamie Dean Spears, güey. O sea, no es su prima, es su hermana, güey. Sí, güey. O sea... Y que también empezó muy morrita, güey. Empezó muy morra. Y además, entró con todo, güey. O sea, porque en Soy 101 ella era famosa, güey. Era bien puta famosa. Incluso estaba llegando a ser incluso un poquito más famosa que, pues, sus compañeros, ¿no? Sus compañeras también. O sea, yo creo que también. O sea, sí, güey. Por ejemplo... Victoria Justice, güey, y así ese pedo. Pero, pues, güey, de la otra Spears no se ha sabido nada, güey. O sea, lo que se ve es lo poquito que comparte, güey. Y lo poquito que comparte es como de... O sea, suyo. Pues ese es Spears, güey. O sea, es que... O sea, su apellido ya te dice que ya chingó su madre su privacidad, güey. O sea, su apellido... O sea, lo que ella ya conlleva ya es Beyond. Eso, ¿no? Pues sí, güey. O sea, por ejemplo, lo que pasó con Nickelodeon, que llamaron Pizzalodeon, güey. Ajá. Por lo de este pendejo, el que producía un chingo de series para adolescentes en Nickelodeon, que produjo... Ah, Dan Schneider. Que produjo, pues, series como Soy 101. I Carly. I Carly, Drake y Josh. O sea, a mi car, todas esas mamadas que... O sea, que todos topan, él las hizo. Sí. Y era... Y pegan a lo cabrón y siguen generando un chingo de varo. Y a ese güey le dijeron, eres un puto pedófilo. Fue el primero que cayó. O sea, ese güey fue el primero de los cerdos, de los grandes, que cayó. Que cayó. Porque, pues, digo, ese güey... No sé si sepan, pero ese güey mueve todo Nickelodeon. O sea, o movía en ese caso. Porque ya no existe en Nickelodeon. Ese güey movía todo. Todas las series que se producían tenían su nombre. Dan Ward. Dan Ward produjo todo. O sea, Drake y Joel, güey. Drake y Josh. No sabemos qué le haya hecho a Drake Bell. O a Josh Peck. O en este caso a Megan. A Miranda Cosgrove. A Miranda Cosgrove. ¿Por qué no se sabe su nombre? Por ejemplo, Jenin McCarty. Jenin McCarty que es, pues, es Sam. Ay, te amo. Sam eres preciosa, pero... Ella ha dicho muchas cosas, güey. Al igual que Ariana Grande. Ariana Grande está cabrón igual ahorita, güey. Y va a cumplir 27. Y va a cumplir 27. Mataron a mi Mac a los 28 años, creo. Mataron a Mac Miller. Y... O se murió. O bueno, más bien, de ese güey se murió. Porque yo creo que sí. Ese güey sí se dio un pasón. Yo creo que Mac Miller sí se dio un pasón. Porque, pues, sí. O lo hicieron ver como un pasón, güey, ¿sabes? También acababa de romper con... Con Ariana Grande. Que fue una relación que le duró un chingo, güey. Le dolió un vergo. O sea, no sé si haya sido rara la chingada. Pero de que lo dio, le dolió. Y yo siento que él sí se murió de un pasón. Porque casi no hablo de nada de esto. El que sí siento, yo siento que a Posty sí me lo van a matar. A Post Malone. Si esta mierda es real, que la... O sea, cuando alguien quiere pensar que algo es real, lo piensa totalmente. Así como dijo Maquiavelo en uno de sus postulados. Dijo que es fácil mover a todo... A todas las masas. A la vox populi. Es muy fácil moverla. El pedo es saber en qué dirección moverla, güey. Y no sé si esto sea simplemente... Porque puede que Anonymous ahorita no sea Anonymous. O sea, que sea solo un cabrón en su computadora. Pero lo que quiere hacer es hacer que todo esto se haga enorme. Sí, o sea... Está moviendo más a lo cabrón. Usando un nombre que todos sabemos. Con una imagen que un chingo de gente ya sabe. Y que aparte es fidedigno. Sí, güey. O sea, que todos topamos. O sea, neta que... Bueno, igual raza nueva, ¿no? O raza que en algún tiempo no... Pero lo hicimos grande. Pero lo hicimos grande, güey. Y o sea, raza que topó Anonymous desde... ¿Qué fue, güey? 2012, ¿no? Ay, desde mucho antes. En 2009 con PlayStation. Ajá, o sea... Neta, fue un pedo muy cabrón, güey. Y ahorita es algo que está volviendo a salir. O sea, después de tantos años de inactividad, güey. Está sacando un chingo de información nueva, güey. Y digo, ¿quién sabe si es el Anonymous, verdad? Pero si esto llega al Anonymous, verdadero. O en caso es el Anonymous, verdadero. Va a sacar un putero de información, güey. Ajá, Anonymous siempre se ha... Como... Siempre ha resaltado porque, pues, esto lo hacen para hacer un chingo de desmadre. O sea, también... Hablaron mucho de George Floyd. Pues, de... De nuestro hermano George Floyd. Que descansa en paz. Que unos puercos lo mataron. Y es muy normal. O sea, aquí también en México está de la chingada que los puercos te maten o te agarran a... O te dejen... Apenas mataron a... A un vato que... Giovanni. Ajá, Giovanni. Solo por no usar cubrebocas, güey. O sea, la violencia policial en todos lados es horrenda. O sea, está de la chingada que el güey que trate de... Que se supone que te tiene que cuidar... Te mate, güey. Exactamente. Y cullero. Porque no fue una muerte de... Plomeo, te mueres, güey. Fue una muerte de... Neta, güey. Te tiro a ver qué vergases. Te pongo mi rodilla en tu cuello. Te dejo sin respirar, güey. Y así te vas a morir hasta que neta dejes de respirar, güey. Y no es una muerte rápida, güey. No. Es una muerte que neta te dilata porque, o sea, para que tu cuerpo... ¡Nueve minutos! O sea, para que tu cuerpo deje de... O sea, el aire que tienes todavía dentro o tu sistema deje de servir por falta de aire, güey. Tardas, güey. Nueve minutos estuvo su rodilla en su tráquea. Es una tercera parte de la mayoría de nuestros podcasts, güey. Sí, güey. O sea, no mames. Es un chingo de tiempo lo que ese cabrón tuvo su rodilla en nuestro hermano George Floyd que descansa en paz. O sea, y a Giovanni, güey, lo dejaron irreconocible, güey. Lo hicieron mierda. O sea, a nuestro hermano Giovanni lo hicieron mierda. Lo raparon, güey. Lo verguearon. Le dieron un balazo en la pierna. O sea, no mames. Y aparte se lo verguearon porque lo dejaron bien vergueado, güey. O sea, de su cuerpo, güey. De su cara. Estaba irreconocible, güey. Neta, ¿qué tan hijos de puta tienen que ser los que tienen, en ese caso, tantito poder, güey? Para creerse o imponerse, güey, con autoridad ante todos. Y digo, no todos los policías son malos, güey. Hay policías que se están arrodillando en señal de respeto, en señal de empatía, güey. Pero la mayoría les vale el pito. Pero, o sea, la mayoría, güey, o sea, son unos hijos de su puta madre, güey. ¿Sabes? O sea, hay racistas, güey, que incluso por tu tono de piel, güey, te pueden arrestar, güey. En cualquier momento. Si no estés haciendo nada malo, güey, te pueden arrestar, güey. ¿Por qué? Porque se les hinchó los huevos, güey. Gente de aquí, güey, incluso raza misma en México, güey. Gente que ven mal, güey, o que ven diferente, güey. Llegan y te pueden arrestar, te pueden agarrar a vergazo solo por decirte, güey, es que tú te ves de tal manera, güey. Claro. Y no, güey, o sea, de eso no se trata. Putos puercos, güey, al chile. Sí, por ejemplo, yo tengo una historia que no se la ha contado a nadie, más porque yo pensaba que era muy común. A un amigo que es bien moreno, o sea, sí, es un noble color cartón, y lo quiere un chingo, no voy a decir su nombre. Una trola lo trepó, nada más porque no iba bien vestido en la calle. Hasta donde recuerdo, ese güey nada más había salido a la tienda. Iba en shorts y una playera verguadísima, dice. Y así lo subieron a la trola. No le preguntaron nada. Lo agarraron y lo subieron. Le dieron unos cuantos putazos y lo bajaron tres calles después. Sí, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué tan mal tienes que estar de tu puta cabeza, amigo policía? ¿Qué pedo? Para que hagas tremenda pendejada, amigo, ¿sabes, güey? O sea, es una persona como tú, como yo. Imagínate que tú vas caminando, güey, un día de descanso, güey. Un domingo vas caminando, güey, bien feliz, sales a la pinche. Bien fachoso. Bien fachoso, güey, sales caminando, vas a la tienda, dices, hoy es mi día de descanso. Tus colegas puercos llegan, te tuercen, güey. ¿Por qué? Porque vas mal vestido, güey. Güey, chinga tu puta madre. Y no te va a parecer que eso te hagan a ti, ¿verdad, maldito infeliz? Porque eso es una mamada. O sea, la igualdad de derechos es una utopía hasta este momento de la vida, güey. El libro de Utopía de Tomás Moro está muchísimo más lejos de lo que cualquier persona piensa, güey. Y, pues, está culero todo lo que está pasando ahorita. Creo que la cuarentena sirvió más para sacar más información de varios pedos. O que hayan pasado pedos más grandes. Y que, pues, apenas están saliendo al aire. Jeffrey Epstein, desde 1993, trabajaba para Trump. Y eso es con lo que nos vamos a dejar hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Esperemos que tengan un excelente día, tarde o noche. Meen, meen, patrullas. Se lo merecen. Procuren no hacerlo porque seguramente los putos puercos van a hacer algo en su contra. Pero sí, güey. O sea, andense con cuidado porque de la gente que se supone que nos tiene que cuidar es la que nos está matando. Sí. Hay una canción, no me acuerdo de quién era, si era de Omolotop o de División Minúscula. ¡La policía te está extorsionando! No, dice algo más feo, güey. Dice, dale un arma a una persona y esa persona va a convertirse en un dios. Y sí, güey. Porque realmente es lo que piensan, güey. Que por tener el poder de un arma y poder decidir quién vive y quién muere, güey. Se sienten algo pillant. A lo que somos nosotros. Algo más allá que es nosotros. Y no, güey. Quítale esa arma y qué va a hacer el pobre imbécil, güey. Quítale esa arma y apúntale con la misma arma en su pinche cabeza, güey. Ahora tú eres un dios. Va a implorar por su vida, güey. Y pues sí, está de la chingada, pero pues ya qué. Es el podcast más pesado que ha habido hasta ahora. Ah, y antes de irnos vamos a pasar con los anuncios de esta semana. Escuché los podcasts de estas dos personas. ¿Me gustaron? ¿Estuvieron chidos? Ah, uno habla más o menos de lo que nosotros hacemos. Menos naco, porque nosotros ni nos pasamos de exuberantes con nuestro lenguaje. Sí, o sea, a nosotros nos vale verga. De por sí sabemos que no nos van a monetizar, güey. No nos pagan. No nos pagan. O sea, esto es nada más como entretenimiento, güey. Entretenimiento, güey. O sea, pa' ti, pa' mí, pa' la familia. Bueno, no pa' la familia, no, porque... No, chido para los niños. No se lo pongan a su jefa. O sea, si su jefa nos escucha, pues qué chingón. Ah, sí, que nos escuche su jefa, ¿no? O sea, que... Güey, hay jefas que no están listas para escuchar lo que hablamos, güey. Nadie entiende nuestro concepto. Somos como Mac Miller en el 2009, güey. A ver. Ahora sí. Bueno, retomando. Hubo bloopers. Pues esta vez los que nos tocan es Grabando y Hablando, que es un... Es un canal que pues habla de muchas cosas. En especial de grabar y hablar. Ajá, hablan de grabar y pues hablan. Bueno, Grabando y Hablando está en Anchor. Si está en Anchor está en Spotify, recuerden eso. Y pues hablan de cosas. Hablan, reflexionan. Y pues hablan de cosas que les hayan pasado ellos. Como por ejemplo a mí que me ficharon en el Ministerio Público. También está Coco Memories. ¿Qué son las memorias de Coco? Sí, hablan de... Recuérdame, ya sí. Bueno, dicen... En este caso, pues habla de anécdotas, historias... Es mi gato. Hablan pues de memorias, historias y cosas así. Desde el día a día de... Pues en este caso, de Coco. Y pues ahora sí, muchas gracias. Con eso nos despedimos. Que tengan un buen día. Eso sonó tan mal para un... Besos en su yo yopo. Jeje. ¡Gracias!